que hay gamers hay disculpen la voz pero tengo gripa estoy enfermo de la garganta y estoy corriendo vida porque el cloud está al volante no puedo creerlo aquí estamos practicando en una calle de nuestra ciudad de guadalajara por la zona industrial y bueno aquí estamos practicando cómo dar vueltas en nuestro vehículo lo hago bastante bien esto gracias a city car driving y el papá de clau que nos están enseñando a manejar así que bueno unas palabras para nuestros fans esto es fácil no he pasado de primera el carro automático de clau no se anima a meter la segunda velocidad intentalo no le va a pasar nada no pero el otro le da miedo toma dos del curso de manejo aquí con clau ya pudo meter segunda ya se animó estamos en la misma calle que las otras si tienen tránsito y lo que haremos es ponernos aún a un accidente no tenemos ayuda así que bueno aquí seguimos vamos a ver cómo da clau las vueltas para que vean qué tan magnética es el volante vamos a ver cómo da clau las vueltas para que vean qué tan magnética es el volante gracias venga ¿qué es el volante? ¡qué es el volante! ¡qué es el volante! ¡qué es el volante! ¡Driving! ¡Driving! ¡Qué buen éxito, vatos! Entonces... Aquí seguimos Entonces... Vamos con el trailer, ¿no? ¡Que no! Seguimos a chocar A ver, métete ahí, tres o dos Ya lo hice yo Ya lo hice yo, creo que sí Así que tienes que meter ahí a estacionarte No, todavía no Ok ¡Qué bueno! ¡Nos vemos! Este es un video relleno ¿Lo saben? No se pierdan el próximo contenido que vamos a tener próximas semanas Por allá habrá unas sorpresas Y bueno... ¡Nos vemos! ¡Yeah! Ady. 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 Ady.